... Muy buenos días, estamos en vivo e indirecto desde Miraflores, por supuesto el invitado es el presidente Pérez, que es el habitante de Miraflores, quien siempre ha tenido para Benevisión y conmigo una especie de convenio amistoso, no sé si será así para la tercera presidencia, la última entrevista antes de la victoria y la primera después de la victoria. Así de esa manera también me dio la entrevista, nos concedió a Benevisión la entrevista de los primeros 100 días y es en este libro muy interesante para la historia, donde él mismo dice, te invito dentro de un año para hacer el balance de todas las medidas tomadas. Así que aquí estoy y además de todo le agradezco a la cuña que por radio me hizo ayer. No sé cuánto me irá a cobrar, pero en todo caso... ¿Usted es locutor, presidente? No, no soy locutor. Como usted es de todo. He hablado mucho, pero no tomé el título de locutor. Mucho hablar a veces es mucho raro. Depende, sí es verdad, siempre hay el peligro, pero el que no habla... Yo pensé una cosa, yo pensé mucho... Lo llaman mudo. Yo pensé mucho en mi entrevista, como usted sabe, usted me dice que yo me enredo en los papeles, yo le contesté la vez pasada que usted también se enreda, que saben otra cosa. Ahora, como usted es una computadora y tiene una respuesta para todo, yo vi la interesante rueda de prensa y dije, bueno, vamos a hacer quizás una cosa un poco diferente. Presidente, cuando terminamos la entrevista de los primer 100 en un día, usted me dijo... Yo le dije a usted, mire, presidente, ahora que todo ha fallado, ¿por qué nos jugamos a la verdad? Y me gustó mucho, porque uno de los grandes títulos que salió recientemente, dice aquí, la política del gobierno ha sido decir la verdad. ¿Usted le ha dicho la verdad al país, presidente? Primero que todo, quiero recordar con todos los estimables videollentes que hace un año, un día como hoy, asumí la presidencia de Venezuela y llegué aquí a Miraflores convencido de que me correspondería una tarea sumamente difícil. Y allá en el Teresa Carreño, donde se constituyó el Congreso para recibir mi juramento, dije que hablaría siempre con la verdad porque era un momento trascendente por lo grave para Venezuela. Y me queda hoy la satisfacción de decir que no he ocultado nada, que he dicho en todo momento la verdad y que eso me ha ayudado a que el pueblo entienda los problemas que hemos confrontado. Quizás usted ha dicho la verdad, pero quizás no se ha comunicado de la manera más correcta. Eso hablaremos más tarde. Eso es posible, Sofía. A veces los titulares, a veces otras cosas que vamos a hablar. Ahora, usted, vamos a hablar de política nacional primero, como cosa que yo había pensado. En sus declaraciones, usted se muestra muy optimista en cuanto al futuro del país. Siempre habla con optimismo. ¿Por qué cree realmente que Venezuela se puede recuperar? ¿Y qué razones tiene un presidente como el presidente Pérez, que es un presidente realista, sentirse optimista cuando dice frases como esta? Temo un conflicto social muy grave. Y aquí, vuelve a decirlo, déjeme enseñarle a la cámara, porque siempre trabajo. Esto es lo que demuestra. Temo un conflicto social muy grave si no logramos sincerar la economía. Exacto. Esta es una advertencia fundamental. Bueno, pero entonces, ¿por qué está optimista? Estoy optimista. Primero, porque creo en los venezolanos. Esta no es una frase. El venezolano ha sabido empinarse sobre sus circunstancias en cada momento de su historia. Ha sabido aguantar también, pero no mucho, porque... ¿A todavía falta más? No, quiero decirle que lamentablemente los venezolanos nos acostumbramos a una política paternalista y proteccionista. Que hay otros países, si se quiere, en América Latina, que han aguantado mucho más que Venezuela. Lo que Venezuela ha tenido que aguantar en estos últimos años no lo he aguantado nunca, eso sí es verdad. Ahora. Pero, en mi año de gobierno han habido sacrificios muy duros y muy fuertes, pero con objetivos muy claros y precisos. Esto es lo importante. Por eso es que yo tengo confianza y por eso es que soy optimista. He alertado. Si no tomamos estas medidas, nos esperan conflictos sociales muy graves. Pero es que las estamos tomando. Y las estamos tomando con toda firmeza. Y quiero decir que a pesar de que entiendo que hay angustia, que hay sufrimientos, ha habido también confianza en los venezolanos para aceptar estas medidas. Pero, usted diría que, bueno, como hace, con mal de muchos, consuelo de tonto, el hecho de que Bolivia o Ecuador tenga eso, eso no significa que nosotros... Ojalá fuera Bolivia. Es México. Es Brasil. Es Argentina. Es Argentina. Es Colombia. Son todos los países. Y algunos países... Pero, ¿por qué tenemos que ver hacia allá? Si podemos ver a los que han triunfado. Algunos países con situaciones mucho más dramáticas que Venezuela. Pero es que yo no... Yo no digo esto para querer consolar a los venezolanos con el mal de otros, sino para que nos demos cuenta que en América Latina estábamos adoleciendo de los mismos vicios y estábamos cometiendo los mismos errores. Y que solamente aceptando esa realidad, incluso los que uno mismo ha cometido en el pasado, es como pueda afrontar esta dura realidad que hoy tenemos. Ahora, si usted, que es un buen crítico de sí mismo, creo yo... Trato de serlo. ¿Cómo cree usted y cómo compara su primer año de este gobierno con el primer año del otro gobierno? Bueno, yo creo que en el primer año el problema mío era cómo administrar los abundantes recursos que iban a entrar a Venezuela en provecho del país. Y hice aquella frase de administrar la abundancia con criterio de escasez. Bueno, no sé si... Sí se hizo. Lo que pasa es que hay que ver qué interpretación se le quiere dar a esa frase. Creamos el Fondo de Inversiones de Venezuela que fue una alcancía para retener esos recursos del país. Pero una alcancía que tenía un hueco, ¿no? No tuvo hueco creamos fondos en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo que al mismo tiempo que nos permitía ayudar a otros países pero no gratuitamente guardábamos esa plata en esa otra alcancía. Nacionalizamos el petróleo y creamos la empresa más importante que jamás haya tenido Venezuela y que hoy es la décima empresa en importancia del mundo. En fin, creamos este complejo extraordinario de empresas básicas en el... desarrollamos ese complejo en la Guayana. En fin, pero desde luego, ¿qué error cometimos nosotros fundamentalmente? Mantener... Póngalo en plural. Mantener la misma economía artificial sobre las cuales se había venido deslizando la vida venezolana. y este es el gran error que cometí yo en mi gobierno pero por cierto, un error muy difícil de corregir porque nadie hubiera entendido que yo hubiera por ejemplo en aquella oportunidad devaluado la moneda y tomado una serie de medidas en este sentido. Pero bueno, lo importante es que hoy estamos en el camino correcto de darle un piso a la economía venezolana y se lo estamos dando. Desde luego, no tengo mucha compañía para realizar esta tarea porque esas tareas difíciles siempre en la historia de la humanidad dejan solo a quien la haga. ¿Se siente solo, presidente? En ese sentido, sí. En otro, siento la compañía del pueblo. En estos días detuve en Barquisimeto que fui a la... Donde dijo, por cierto, que había dominado a la inflación. Fui a los dos... Sí, exacto. Ahora lo repito. Fui a los 22 años del diario El Informador y a visitar un extraordinario museo que la... el deseo, la voluntad de identidad y de hacer cosas que profundicen en nuestra historia han hecho un grupo de larense... No hay una magnífica directora que esta muchacha habla el día que es una maravilla. Esa señora es algo que emociona y que le hace uno creer en Venezuela. Pero bueno, por todas las calles, la gente en las aceras, la gente en las puertas de las casas saludándome con una sonrisa. Bueno, esta es la gente que está sufriendo los impactos duros de estas medidas que estamos tomando. Sin embargo, están aquí con confianza en lo que estamos haciendo porque saben que eso se hace por Venezuela. No tenga tanta fe en la gente que lo saluda ni en las encuestas de popularidad. Nosotros hemos visto que presidentes que han terminado con 87% de popularidad tienen un 87% o 87% de personas Una cosa es la curiosidad de la gente y otra cosa la confianza de la gente. Eso se ve. Uno se da cuenta de que la gente tiene confianza y sabe que estamos echando las bases de una nueva Venezuela. Yo no vivo de las encuestas. Si viviera de las encuestas, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Porque lo que yo estoy haciendo indudablemente es que tiene connotaciones impopulares porque inicialmente lo que produce son sacrificios. Sin embargo, usted dice que no le hace caso a las encuestas. Pero usted es un gran leedor de periódicos y el otro día casi infantilmente usted le puso una vez la culpa a otra gente. Nosotros estamos así, tenemos esa imagen, por la culpa de las noticias internacionales, etc. Pero la culpa no la tiene nosotros. Las noticias son lo que usted... No hay que cambiar los hechos. Yo me he referido a que cada vez que estamos en un proceso difícil en la renegociación de la deuda nos viene una avalancha de noticias que tratan de debilitar nuestra posición. Esto es natural. Nosotros estamos defendiendo una posición venezolana a favor de Venezuela y los bancos están defendiendo sus posiciones hasta que llegue el acuerdo. No desesperamos pero no abandonamos la firmeza. A eso fue que me referí yo. Porque yo tengo respeto por todo el sistema de noticias internacionales pero también sé que se usan a veces con determinado propósito. Como usted usa con determinados propósitos ciertas declaraciones. Ahora usted me preguntó al comenzar el programa si yo venía con compasión humana o cruel. Yo vengo con pasión venezolana y con gran amistad hacia usted. Tengo que decir una cosa que no soy muy adicta a decir. Hice una frase buena y simpática. Bueno, es que usted a veces también es simpático. A veces. Ahora, fíjese una cosa. Tengo que confesar que sus declaraciones en el CDN fueron contundentes, emocionantes y hombres como Ramón Velázquez consideran histórica. Bueno, es, por cierto, quisiera que Julio con su talento me permitiera esta foto que salió. Sí, hombre, que yo a ese periodista le daría el premio nacional de fotografía. Donde está usted sorprendido de todo lo que ha pasado. Lo toman a uno a veces de unas actitudes que no sabe cómo, en qué momento. Bueno, en ese momento cuando usted oía todas las cosas cariñosas que le decían su compañero de... No hubo nada desagradable para mí en aquel momento. Porque usted tiene la piel muy dura. No, porque uno tiene que ser comprensivo y tiene que ser flexible. Tiene que saber que hay ciertos momentos de desahogo, de catarsis, como dicen los psicólogos. Yo creo que justamente ese discurso es histórico porque es absolutamente sincero y absolutamente didáctico. Y yo tomé muchísimas frases, pero voy a empezar con una que usted ha repetido varias veces y que no deja de ser grave, donde usted dice que... ¿Viste? Me lo dijo... La última vez que me lo dijo en público fue el 30 del 11 del 88, que su primer gobierno era la última oportunidad de la democracia. Me lo repitió luego. ¿Usted todavía cree que con todo lo que está pasando y sin embargo seguimos creyendo en la democracia... Yo he tenido... La verdad es que yo he llegado al gobierno en dos momentos trascendentes de la vida nacional. Ahora, este es indudablemente el más grave y el más trascendente porque Venezuela llegó al final de su manera alegre y fácil de administrar sus recursos petroleros porque en primer lugar se fueron abajo los precios y teníamos una deuda o tenemos una deuda inmensa cercana a los 30 mil millones de dólares para ese momento. El primer tiempo el verbo que usted usó teníamos... Tenemos... Tenemos... Por eso lo repetí. Y esto hace que como lo dije en mi discurso del CDN estamos jugándonos no la suerte de Acción Democrática no la suerte de un partido político. Estamos jugándonos la suerte de Venezuela. Pero en esto tenemos que cooperar todos. No solamente el gobierno con la firmeza la claridad y la transparencia de sus políticas sino los partidos políticos rescatando la confianza de los venezolanos en las organizaciones que son la base insustituible del proceso democrático. Yo tengo aquí varios recortes que me parecen esenciales. Por ejemplo este dicho por sus correligionarios los adecos tratan desde hoy liquidar su lado stalinista. ¿Usted cree que el partido suyo fue es o podrá seguir siguiendo stalinista? Y además no solamente eso sino que usted tuvo o tiene su secretario general que dice que los Estados Unidos es un país en el momento de la invasión a Panamá es un país neo-stalinista y neo-nazista eso es acción democrática en primer lugar no lo digo yo en primer lugar esto del stalinismo de acción democrática aquí está presente eso se dice pero eso son frases que se usan con motivaciones por motivaciones retóricas más nada pero hablemos hablemos cosas concretas no hablemos de frases pero no es que estamos hablando es que el verbo es acción presidente así es usted mismo no puede decir que son tonterías cuando usted dice CAP planteó la necesidad de cambiar la dirigencia de AD tampoco pero ahora no lo dijo como la cambiamos acá tenemos una fábrica de hacer gente bueno ahora fíjese una cosa dicen también que todos contra el paquete en reunión del CDN de AD y a la vez dicen cosas que yo tengo por costumbre de guardar pero a los árboles no te van a dejar ver el bosque están oyendo muchos papeles y está perdiendo fluidez acuérdese que usted me dijo lo mismo la vez pasada y la entrevista fue muy buena porque solamente con la verdad se puede trabajar yo creo que si usted no lo recuerda una de las personas que lo ha atacado más es su secretario general Humberto Echelli pero como yo recorto periódico yo tengo aquí el nacional del 12 de marzo de 1989 donde Humberto Echelli dice porque solo un hombre acostumbrado a los grandes retos un hombre dispuesto a enfrentar las situaciones más difíciles como es Carlos Andrés Pérez puede presentarse al país con un programa de gobierno como el que estamos discutiendo en esta cámara a estas medidas se le pueden hacer todas las críticas que se quiera pero nadie puede negar que el presidente de la república el 16 de febrero pasado anunció un conjunto de medidas homogéneas y armónicas no son medidas eventuales casuísticas sino que responden a una concepción a una dirección y representan todo un cuerpo de proposiciones para tratar de lograr el equilibrio nacional e internacional en nuestras finanzas y un control de la inflación y del costo de la vida y un mayor bienestar social para la mayoría de los venezolanos eso lo dice Humberto Echelli entonces presidente ¿cómo es posible que lo diga el 16 de 12 de marzo y ahora haya tenido el ataque más feroz contra usted? Es que eso no es verdad lo que pasa es que la proyección la proyección de las noticias en los medios de comunicación a veces en sus titulares da una impresión distinta a lo que fue eso no son titulares no perdón yo me estoy refiriendo a los titulares a los que ustedes se refieren yo no recibí de mis compañeros esos ataques de que ustedes están hablando ni usamos nosotros ese tipo de confrontación dentro del partido desde luego que yo sabía y sé que entre muchos compañeros míos hay preocupación y en algunos no hay convicción que suave y en algunos no hay convicción de que estas medidas que estamos tomando son las que deben tomarse pero que fuera de este país en estos momentos si yo me llevara por las vacilaciones y por los temores que sienten algunos amigos míos dentro o fuera del partido o si me llevara por consejos de los que le temen hacerle frente a los retos de la historia no llegaríamos a ninguna parte de manera que yo estoy seguro de lo que hago tengo paciencia y flexibilidad para oír las críticas pero al propio tiempo estoy plenamente convencido de que en el fondo del alma de todos los venezolanos está la convicción de que estamos andando el camino que Venezuela tiene que recorrer para dar bienestar y satisfacción a los anhelos de todos sus sectores sociales Carlos Andrés Pérez en otro periódico dice las medidas económicas fueron aprobadas por ADE otros periódicos dicen que desde ayer no tengo la fecha desde ayer debe ser al día siguiente el CDN pasó a ser un partido de oposición ahora usted en este discurso que Ramón Velázquez califica de histórico y que es una gran explicación dice una frase pero hasta ahora dice usted ¿cuándo durará? ¿hasta cuándo no se darán cuenta que esta democracia democrática pospa la organización está pospa por dentro que ya no tiene esa solidez por dentro? desde luego ¿qué es pospa? que este discurso este discurso fue hecho para una reunión interna del partido lamentablemente aquí ya en este país y creo que eso es un fenómeno mundial ya no hay secretos ni discreción ni cosas perdón presidente de las cosas buenas que ha hecho ella es quizás mandar a publicar este artículo es extraordinario pero por eso le digo yo no sé quién lo mandó publicar por cierto que esa es una averiguación que debo hacer porque me dijeron incluso que por televisión había salido prácticamente completo a mi discurso eso yo no lo autoricé pero se hizo mucho bien no, pero no no está bien porque ese es un acto interno del partido al cual yo pertenezco y este ha debido ser un debate interno aunque se filtran algunas cosas todo se filtró perdón pero eso no eso no está bien en el fondo eso no está bien pero bueno el hecho está ahí y esto se publicó y yo me siento muy satisfecho de las conceptos que he escuchado en mucha gente por lo que dije en cambio muchos compañeros de partido amigos míos me decían pero presidente usted fue demasiado David fue demasiado yo no fui a pelear al CDN yo fui a llevar comprensión a mis compañeros a mis amigos no, eso no es verdad eso no es cierto bueno ese es su papel venirme a cariar aquí pero yo no me dejo cariar bueno presidente alguien me hizo esa pregunta ¿cómo piensa usted que se puede rescatar a su partido Acción Democrática ante los recientes escándalos de corrupción de algunos de sus miembros con alta figuración en el gobierno pasado que han ameritado la acción de un tribunal de ética del Congreso y de los tribunales de la República así como ante el evidente fracaso de su partido en la elección de gobierno usted es una mujer de experiencia conoce lo que es la trayectoria de todos los seres humanos sobre la vida uno tiene que vivir al rescate de uno mismo todos los días nadie puede decir que lleva una línea recta y ascendente esa es la lucha del hombre de la mujer sobre la tierra ahora lo grave no es que se cometan faltas que se cometan delitos que se cometan errores lo grave es que no haya la capacidad de rectificación cuando hay capacidad de rectificación eso pone frente al mundo el valor esencial del ser humano y de una organización política el hecho de que Acción Democrática esté haciendo esto demuestra que es una organización vital y que el pueblo de Venezuela puede seguir luchando frente a ella usted me preguntó hace un rato y quiere decir fofa yo dije que puede llegar un momento en que solamente tengamos la caparazón pero que por dentro estamos vacíos y que con cualquier viento medio fuerte puede deshacerse esa fortaleza o esa situación de bonanza que tiene Acción Democrática en la opinión nacional eso fue lo que quise advertir bueno yo lleva fofa a otra cosa usted dijo que iba a gobernar con los mejores usted está satisfecho como sus ministros y sus allegados interpretan su alineamiento usted está contento por ejemplo de la política de aquí del policía de Isair usted está con todo el problema de delincuencia usted está contento de su ministro agrícola usted está contento de su política comunicacional usted está contento de lo que está pasando en los hospitales usted está contento y no sigo perdón hay ciertas cosas que necesariamente Sofía no la podemos saber sino Dios y yo porque la sinceridad no hay nada oculto bajo el sol pero el pensamiento de uno si la sinceridad es buena cuando persigue fines buenos fines honestos porque de lo contrario aunque los resultados sean malos tiende uno a convertirse en un saonarolano y uno tiene que estar averiguando constantemente los resultados de lo que hace usted me confunde por ejemplo algunos juicios de valor muy diferentes yo puedo pensar que un ministro es bueno pero por eso no puedo pensar que lo que está pasando en las hospitales es bueno porque no es bueno lo que está pasando si usted lo nombró para eso y no lo hace perdón pero yo no nombré yo no nombré magos ni seres milagrosos usted dijo que iba a gobernar con los mejores exacto pero los mejores no son los que hacen milagros los mejores son los que son perseverantes los que toman en sus manos las responsabilidades los que actúan sin negligencia y con coraje los que tienen capacidad para entender y comprender los problemas que tienen frente a sí esos son los mejores cuando Betancur estuvo en aprieto como lo está usted él llamó a Andrés Germán Otero llamó a Carlos Andrés Pérez y llamó a Sucre Figarela y no los calificó y dijo bueno aquí tienen ustedes esto y la cosa usted ha dejado que muchos pero un campo muy grande muchas cosas aunque sea hecho con muy buena intención de lo cual está el infierno lleno mire Sofía bueno estas son críticas o apreciaciones inevitables por ejemplo hay quienes dicen en mi partido que yo debía escoger más a los hombres por el carnet político que por la calidad o capacidad que tengan perdón y cada quien juzga a cada ministro de acuerdo con una apreciación subjetiva yo tengo una responsabilidad y tengo que ejercerla no es más no hay nada más difícil que escoger colaboradores pero uno tiene que jugar su suerte buscar lo que uno cree que responde a una determinada posibilidad y probarlos y experimentarlos y eso es lo que yo he hecho y digo que me siento satisfecho bueno cuando no cumple llegará el momento en que cambio el ministro y muchas veces no porque no cumple muchas veces dentro de la política se cambia un ministro porque hay ciertos aspectos de la acción comunicacional o de las realidades de la política que obligan a cambiar un ministro por eso yo le he dicho a todos mis ministros que el único que dura aquí cinco años soy yo ahora conociendo su vocación histórica y su amor por la historia de pasar a la historia suponemos que se encuentre usted frente a un grave conflicto usted mismo ha advertido el peligro el 27 de febrero que por cierto yo he dicho que esa gente que nos asusta con el 27 de febrero es el único momento que me gustaría ser represiva porque me parecen criminales porque eso no es a contra con los Andrés Pérez los convertiría en un pueblo de saqueadores y eso trata de crear pesimismo es horrible de crear valores negativos en la conciencia colectiva del país nosotros no tenemos por qué pensar en catástrofes y en sucesos de naturaleza sino tenemos que pensar cómo colectivamente invitamos y evitamos que Venezuela se pueda ver sometida a una situación de esa naturaleza volviendo a su deseo y a su pasión histórica tiene por su gran deseo de rescatar usted tiene un gran deseo de rescatar la institucionalidad en el país que es lo verdaderamente trascendente y por otro las fuerzas de las circunstancias que lo obligan a estar preso en Miraflores en el sentido bueno de la palabra para administrar la coyuntura que es lo urgente que es lo inmediato ¿cómo piensa usted resolver este conflicto? ¿será posible que exista la posibilidad de que las dos cosas tengan compatibilidad? claro que sí tienen que tenerla y esa es precisamente las grandes acciones que tenemos que cumplir no dejarnos llevar por el inmediatismo no mirar las cosas por sus efectos del día sino mirarlas con proyección hacia adelante de acuerdo con los objetivos que uno se ha fijado y por eso yo soy tan optimista y por eso le expreso al país la seguridad de que vamos a llegar a lograr lo que todos anhelamos seguridad y bienestar para la Venezuela y para todos los venezolanos ¿usted diría que el año 1990 va a ser entonces mejor que el 89? indudablemente que sí pero con esta advertencia no en el 89 tuvimos que aplicar las medidas más duras de ajuste que haya vivido jamás Venezuela este año 90 tendremos que seguir aplicando todavía medidas difíciles de la comprensión de mucha gente pero ya con un proceso de crecimiento que va a aumentar la confianza del país y que va a disminuir fenómenos tan peligrosos y graves como el que estamos viviendo del desempleo que es la causa la raíz de todos los males de los sectores de menores recursos vamos un poquito a la política exterior a usted en Honduras le sonó la flauta porque usted dijo que por fin nuestro aliado natural es el país que se llama Estados Unidos en eso usted ha tenido muchas contradicciones por ejemplo una contradicción es que de repente ustedes dicen no, él no puede venir aquí y usted pocos minutos después no he tenido si es bueno en febrero porque es malo no he tenido ninguna contradicción en política internacional si algo podemos decir los acciondemocratistas no solamente Carlos Andrés Pérez es que hemos tenido una consecuencia en nuestra posición internacional y que no hay en ningún momento contradicción en lo que entre lo que hemos dicho y lo que estamos diciendo jamás dije yo me parece que hubiera sido una cosa muy grave que un alto funcionario de un país amigo no puede venir a Venezuela jamás lo dije por eso es que la gente en la calle dice que hay dos políticas exteriores una que lleva a usted y otra que lleva al canciller no, no, no eso no es verdad bueno, estas son las provocaciones que siempre se hacen dentro de esa tesis del careo de que yo hablo jamás hemos dicho eso y al presidente Cueil al vicepresidente Cueil tuve la oportunidad de tener una gran reunión con él en Honduras yo nunca he dicho si el presidente Cueil hubiera querido venir a Venezuela en Venezuela se le recibe y si hay problemas o si hay protestas eso es cosa aparte pero hubiera tenido toda la seguridad y toda la amistad de Venezuela esa es la verdad en eso con eso no jugamos nosotros me acuerdo que cuando venía un embajador de Estados Unidos aquí salía toda la gente a decir que ese embajador no debe venir por esto y por aquello yo estaba en el campo de la política en general y salía a decir pese a que pudieran pensar que era un pro yanqui o cosas por el estilo esos epítetos tan fáciles que le lanzan a uno es ridículo es absurdo ponerse a a criticar de esta forma al enviado de un país el país lo envía y el país que lo recibe debe decirlo a no ser que ese que ese personaje haya inferido o ataques o hechos concretos contra el país de manera que yo nunca he pecado por ese lado chauvinista y nunca hubiera dicho yo ni diré yo que no venga a Venezuela el representante de un país amigo ahora si es una cosa usted siempre inclusive una vez yo tengo aquí pero para que usted no me diga que peleo tanto que el FMI es más o menos el diablo sin embargo usted brillantemente dice que no hay otra salida de acuerdo de acuerdo ve usted yo mantengo una actitud conceptual que no he variado sobre el sistema político internacional que fue hecho con una ventaja repelente antipática de los vencedores de la segunda guerra mundial para repartirse su influencia sobre el mundo y para seguir explotando a los países en desarrollo esta es una verdad ahora frente a esa verdad tenemos que luchar pero al propio tiempo como vivimos dentro de una comunidad tenemos también que entendernos el FMI es la cúpula de un sistema dentro del cual estamos los venezolanos no queda más recurso que entenderse con el fondo pero no resignarse sino seguir enfrentando nuestras posiciones de justicia internacional frente a esas políticas que el fondo tramó para la conducción en beneficio de los grandes países industrializados y puedo decir lo he repetido varias veces que vamos ganando la batalla y esto nos satisface porque la actitud del FMI ha variado bastante hoy es más comprensivo de la realidad de los países del tercer mundo y hoy entiende mejor la posición que han mantenido los presidentes de Venezuela y los presidentes de los demás países sobre el carácter político de la deuda por ejemplo ahora fíjense voy a repetir una frase suya que me gustó mucho y también es del mismo discurso del CDN yo creo que dice el presidente Pérez que nadie lo puede pensar que haya cambiado de ideología y hoy me esté uniendo a sectores reaccionarios tampoco porque yo creo que los sectores reaccionarios me tienen más odio que nadie porque ellos están sintiendo que estamos procurando un cambio profundo a la realidad venezolana ahora presidente hay una cosa como yo siempre veo las fotos que usted tiene por ahí todo ¿a usted cómo se siente más cómodo? porque yo lo vi retratado a usted con Gaddafi y después un día lo vi retratado con Milterán con Felipe con Bush ¿cómo se siente usted más cómodo? ¿usted se siente cómodo al lado de un Gaddafi? yo me siento cómodo haciendo lo que me dicta mi conciencia lo que me dicta mi voluntad política y lo que me dictan los intereses de Venezuela no estoy mirando con quién estoy sentado en un momento dado sino cuál es el objetivo o la razón por la cual esté yo allí sentado desde luego los dichos del pueblo son magníficos dime con quién andas y te diré quién eres eso es verdad eso es verdad pero estar cerca de una persona no es andar con ella creo yo que usted no va a llegar a esa confusión tan triste pues sí pues bueno ya sé eso entonces bueno una cosa más que conoce puedo hacer puedo hacer juzgamientos por ejemplo usted cree que no es mejor que yo esté aquí con usted que tengo otra vez esta es una entrevista seria que se hace con el presidente con el presidente de la república Sofía y no hay que caer en estas cosas que no que me confunden y no hacen nada uno se siente uno se siente Sofía uno tiene que sentarse muchas veces con quien menos quiere sentarse uno tiene que hablar muchas veces con quien menos quiere hablar siempre hay que buscar los objetivos así me gusta más siempre hay que buscar los objetivos ahora yo tampoco voy a calificar con quien me siento a gusto y con quien no me siento a gusto porque cuando me siento es porque debo sentarme pero se le ve la cara debo sentarme no ahora fíjese una cosa sin duda usted usted fue un gran doctor de Felipe González usted fue el que me presentó a Carlos y a mí usted fue el que hizo porque por primera vez viniera a Benevisión también usted se dice doctor de Alancito García ahora uno fracasó y otro triunfó yo no soy doctor de nadie usted siempre ha dicho que usted ha dicho no señor yo soy un gran amigo de Felipe González desde hace muchos años y he dicho por ejemplo que a Felipe le sirvió muchísimo para su posterior experiencia de gobernante haber estado tan vinculado a nosotros en América Latina a los gobiernos de América Latina y haber tomado aquí experiencias extraordinarias que luego le sirvieron para aplicarla a su país ¿y por qué no le sirvieron a Alán García? perdón en primer lugar ahí están las exageraciones suyas constantes Sofía no se puede comparar no se puede comparar la realidad española con la realidad peruana los hombres son los hombres pero los países son los países también y es imposible que nadie por capaz y talentoso y genial que sea pueda transformar la realidad peruana en la noche de la mañana desde luego yo creo que Alán García a quien respeto que eres mi amigo y que eres un gran latinoamericano ha cometido sus errores todos los cometemos errores pero pretender esa es su manera apasionada de ver las cosas pero comparar la situación de España con la situación del Perú caramba pero fíjese una cosa Venezuela no es el Perú pero Venezuela no es tampoco España sin embargo usted va a transformar de una manera positiva creemos me agrada que lo reconozca entonces porque usted no se ve en ese espejo pero no es antipático poder hacer ese tipo de comparaciones ahora bueno yo nunca he tratado de ser simpática y usted tampoco no no hablemos de eso mejor Sofía porque no vas a quedar muy bien no sé quién de los dos mire presidente fíjese una cosa Gorbachev y Bush se están dando grandes abrazos y es el momento que el ángel de la guarda suyo le dice que es el momento de entrar en los no alineados que entramos a distiempo que nunca primero nunca hemos de entrar ¿qué ganamos con eso? ese es su concepto Sofía lo ha tenido siempre yo se lo respeto pero desde luego esa no es mi manera de pensar nosotros aquí lo tiene lo contestó admirablemente en el tanque nosotros los pueblos en desarrollo tenemos que ser solidarios en la lucha por ocupar la posición que nos corresponde en el mundo no es posible que porque Mandela es un negro en un país de apartheid nosotros no, estoy poniendo una caricatura un ejemplo no es posible que entonces nosotros despreciemos al pueblo negro de África del Sur y entonces aplaudamos a Bota y a todos estos infames que están repitiendo el nazismo en el mundo bueno eso es parte de la lucha nuestra del tercer mundo parte de la lucha nuestra por llevar la justicia internacional a todos los ámbitos de la tierra y esos países están sufriendo como nosotros sistemas económicos que explotan nuestros recursos y explotan nuestro trabajo ahora lo distinto es que nosotros no usamos esto como un arma demagógica de confrontación y de odios entre naciones o entre pueblos o entre razas sino que nosotros dentro de los no alineados fue una política que surgió cuando la guerra fría amenazaba al mundo con una gran confrontación mundial la política de los no alineados ha dado grandes resultados para el mundo para América Latina para el Asia para el África también para los Estados Unidos y para Europa de manera que nosotros nos sentimos cómodos allí acompañados de todos estos pueblos que sufren hambre que sufren miseria que sufren explotación por lo menos un ciudadano venezolano que soy yo y muchos conmigo ahora que usted ha visto como el mundo entero pero usted con una edición ahora lo que hay que ver es como la capacidad de rectificación la capacidad de entendimiento la estamos viendo en esta gallarda circunstancia de ver al jefe de los partidos comunistas del mundo a Gorbachov y ver al jefe del capitalismo a Bush entenderse en aras de una solución para la humanidad esto es muy importante sin embargo hay hombres en los Estados Unidos que no ven bien esta situación que la creen que no hay derecho a que el presidente Bush esté al lado de Gorbachov y le dirán como tú dime con quién andas y te diré quién eres tú eres comunista porque andas con un comunista Gorbachov es un gran pacifista va a ganar el premio Nobel de la paz pero digáme una cosa usted que está viendo justamente ese fenómeno con una visión histórica que no lo tenemos nosotros que el marxismo o el leninismo realmente es una ideología de capa caída como usted todavía apoya emotivamente y políticamente a un hombre en cuyo país se pisotean los derechos humanos todos los días ya sé por dónde viene eso era inevitable pero claro está nombrando al presidente Fidel Castro de Cuba aunque no me lo ha dicho todavía bueno pero precisamente no puede uno andar viendo las cosas de esta forma entre la política de Cuba y el líder Fidel Castro y yo hay una distancia inmensa él diría estas mismas palabras de mí porque estamos ubicados en campos absolutamente diferentes yo no comparto absolutamente nada de las ideas centrales que conducen la política de Cuba pero ese es un país de América Latina y si nosotros somos demócratas de verdad tenemos que buscar la manera del entendimiento y no las formas de la confrontación y la guerra y en este momento por ejemplo cuando se está dando esta apertura en la Europa del Este cuando los partidos comunistas están dando un viraje tan importante yo aspiro no a acorralar o a poner en dificultades a Cuba y a su gobierno yo aspiro a que en Cuba se pueda producir un movimiento similar eso tiene una magnífica interpretación porque el júbilo menos mal parece que algo algo ha sentido de este diálogo que estamos realizando fíjese una cosa usted dijo eso el júbilo que ha sentido el mundo cuando cayó el muro de Berlín el júbilo por desgracia no hubiera sido el método que me hubiera gustado cuando desapareció Chachesco cuando lo que pasó en Checoslovaquia lo que pasó en Hungría usted no cree que el júbilo que va a sentir el mundo si eso mismo y ojalá sea bien pronto suceda en la isla hay que saber hay que saber entender el significado de la palabra júbilo hay cosas que se reciben como inevitables pero que no se reciben con júbilo usted no recibe con júbilo la caída del muro de Berlín pues claro que sí pero en cambio el fusilamiento yo tampoco no lo recibo con júbilo yo tampoco eso es lo que quiero decirle lo del muro de Berlín sí sobre todo porque se produjo como la expresión de una voluntad masiva de una nación pero que también Cheuchesco ha sido quizás de los dictadores más cruel usted yo creo que estaba aquí de acuerdo pero lo que estoy diciendo es que es saber diferenciar las situaciones antes de terminar la parte venezolana que usted dice USA debe ser un aliado permanente el presidente Pérez dijo que América Latina necesita de la consideración y la amistad de Estados Unidos al tiempo que expresó una vez más preocupación por la intervención norteamericana de Panamá con eso vamos a terminar esto y vamos a hablar de la inflación no, no hay duda que sí que yo digo eso y lo repito y es doloroso el precedente que se ha creado con la intervención del Panamá lo que no quiere decir que podamos en ninguna forma sentir que podría continuar un bochorno una vergüenza tan espantosa para el mundo y para América Latina en particular con el gobierno del señor Noriega ahora fíjese una cosa vamos a hablar de la inflación porque lógicamente le van a hacer las mismas preguntas usted tendrá que tener más o menos las mismas respuestas usted dijo el 31 de enero que la economía venezolana continúa con dificultades a la agencia Reuter la política económica venezolana no muestra aún resultados decisivos tras un año de gobierno de Pérez y provoca temores de un rebrote de protestas violentas contra sus medidas de austeridad afirman economistas ahora hay muchas maneras de verlas las cifras oficiales indican que la inflación llegó al 80.7 es decir casi 81 y usted dijo que se asilaría la famosa para seguro sus ministros están muy bien adistrados cada vez que yo les pregunto por la inflación dicen que 79.9 80 el punto límite que yo puse pero tenemos la suerte de que usted no se asilaba el punto límite que yo puse Sofía ve usted esta es una cosa que claro llama risa llama chiste en ese momento a mi se me pregunta y yo quiero demostrarles la fe y la seguridad que tengo pero al mismo tiempo el realismo con que yo veo la situación venezolana y yo no digo que vamos a tener una inflación del 20 o el 30 o el 40% sino digo que hace del 80 perdón un momento pero aquí lo importante es esto que cuando se dice 80 se está diciendo una cifra global que abarca a todo el año pero si separamos por ejemplo en dos semestres el primer semestre del 89 fue el 54% y el segundo semestre del 89 fue del 24% dominamos la inflación ahora si la dividimos por meses en el mes de marzo el segundo mes de mi gobierno la inflación fue del 26% y si miramos en diciembre de 1989 la inflación fue de 1.7% de manera que hemos dominado la inflación aun cuando todavía tenemos inflación y más que esto tenemos el peligro de que se nos pueda desatar de nuevo un proceso inflacionario y esto es lo que nos obliga a ser muy cautelosos y a vigilar con mano muy firme la situación de la economía venezolana vamos ya sobre una base más firme y más sólida le pusimos piso a la economía venezolana sofía parece piso pero algún día llegaremos a un techo mejor no verdad no tenemos que buscar techo para tantos venezolanos que no lo tienen bueno eso es lo que tenemos que hacer la ley de política habitacional va para allá pero con eso no basta tenemos que crear empleo para tantos venezolanos desempleados tenemos que mejorar la relación entre salarios y costos de la vida eso es lo que estamos haciendo Felipe González llegó a tener 3 millones de desempleados pero llegó a una consultación a través de una política incomunicacional no solamente son 3 millones de empleados sino lo que significa en el porcentaje de la población activa el 25% llegó a ser el desempleo en España desde luego pero con una política de concertación aquí tengo el cambio 16 que usted lo ha leído eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de una política comunicacional recientemente obtuvo una cosa que usted todavía no ha logrado a pesar de todo que después hablaremos de eso que es la concertación pero vamos a las medidas económicas la concertación no se obtiene la concertación hay que estarla realizando todos los días y ganando cada día el terreno que se perdió el día anterior usted ha intentado mucho pero como quiero llevarlo con más método vamos a la parte económica estamos lentas Sofía quizás usted va demasiado a prisa presidente ojalá pudiera ir más rápido a usted le gusta saltar charcos a mí me gusta editarlos hay que dar una vuelta por eso pero se llega sin mojarse los pies ahora fíjese una cosa en una reunión muy importante a la cual usted asistió usted oyó las declaraciones de Kissinger que usted guste o no además lo tiene retratado ahí al lado de Noriega pero Noriega un día desaparecerá a Noriega no lo tengo ahí a Noriega usted no tiene no señor puede parar si ver a ver sería el colmo a Ortega pero ve usted que confusiones tan extrañas bueno eso es un lapsus muy interesante porque yo tengo una entrevista que revela su manera de pensar en estos campos bueno quizás tratando de interpretarlo porque usted sabe que que número de entrevistas hemos hecho juntos presidente 100 mucho más de 100 eso es importante ahora fíjese una cosa ¿por qué usted le tiene miedo a la palabra es decir tiene miedo de decirlo no de pensarlo porque usted es un hombre que piensa a la palabra neoliberal cuando es la política que usted está yo no le tengo miedo a las palabras ay pero lo acusan de eso y usted se espanta es que no es verdad no es verdad no es verdad he dicho que es una una terquedad y un dogmatismo falto de racionalidad que se puede hablar conociendo la historia económica del mundo que haya habido existido una sola doctrina dentro de la cual se desempeñe la actividad económica de un país el pensamiento humano ha ido creando ideas sobre economía que se han entrelazado constantemente unas con otras ese ese dogmatismo del neoliberalismo pudiera llevar a la humanidad a las mismas situaciones que llevó el dogmatismo del nacionalismo alemán del nazismo alemania del neoliberalismo hay ideas claro las primeras ideas fundamentales de la economía las dio el liberalismo clásico sobre eso se fue construyendo todas estas teorías y todas estas modos de hacer economía en nuestros países el neoliberalismo ante una serie circunstancia de la humanidad quiso ocupar el terreno de la iglesia del dogma revelado y eso es imposible puede ser una política neoliberal una política que al lado de los ajustes crea la beca alimentaria ahora lanza un programa de 100 mil millones de inversión usted ve que los que oran en el altar del neoliberalismo me están criticando acervamente porque dicen que yo voy a echar atrás las medidas de ajuste que he tomado con la inversión que estoy realizando ese peligro hay no hay duda en eso tienen razón si nosotros no sabemos equilibrar bien la inversión con las restricciones para nivelar la economía para frenar la inflación podría venir un reporte de la inflación eso es cierto pero eso es un riesgo que tenemos que correr a conciencia porque no podemos estar tranquilos que los índices económicos van subiendo mientras las calles de nuestro país y los campos se llenan de miserables muertos de hambre nosotros no podemos aceptar eso eso no es política para un gobierno de acción democrática para un gobierno donde esté yo como representante de ese partido presidiendo los destinos de Venezuela que le dije al pueblo que yo venía a rescatar la tranquilidad y el bienestar de los venezolanos bueno eso es la tranquilidad claro es difícil usted no sale a la calle sino con mucha guardaespaldas yo como no tengo ninguno tengo que salir aquí viene usted otro problema el problema en la seguridad eso no surge de la noche a la mañana no es que los venezolanos en un año se hayan vuelto malos o que en un año se hayan convertido en amigos de los géneros se han convertido más pobres este es un proceso claro este es un proceso que viene atravesando Venezuela y que si no lo enfrentamos va a ser explosión eso es cuando digo yo que tendría temor a nuevas explosiones sociales si no resolvemos esta situación no las digas resuélvalas mire presidente eso es lo que estamos haciendo usted oyó a Kissinger yo lo oí el mismo día cuando decía que las medidas que usted tomó eran las correctas y las únicas posibles pero usted oyó también el temor que él tenía de que conociendo cierta idiosincrasia latinoamericana no se cumplieran pero fíjese cómo van las cosas hace muy pocos días el ministro Rodríguez declaró en concreto en el programa pasado del Marcel Grenier el año 90 sería un año para la inversión privada positiva de recuperación en otro programa dijo que si el sector privado se trataba esto no era en modo alguno su año que en todo caso no sería el 91 porque este año era el de la inversión estatal perdón esto es cierto pero no hay la contradicción él dijo que este año 90 era el año en que se iniciaba la inversión pero no la calificó ni de privada ni pública el sector privado ha sufrido unos impactos sumamente duros dentro de la crisis que estamos viviendo lo de las cartas de crédito fue algo tremendo para el sector privado pues bien este año a pesar de que nuestra política va a reducir el tamaño del Estado y a dejar la inversión fundamentalmente en manos del sector privado este año la inversión pública tiene que apuntalar el proceso de crecimiento de la economía venezolana eso lo hemos dicho y ayer mismo en una rueda de prensa yo lo repetí ahora usted está muy contento con las exportaciones no tradicionales sin embargo los economistas amigos míos vinculados a su gobierno me han confesado que los dos mil millones y tanto de dólares de exportaciones no tradicionales se deben a la caída de la demanda interna y no una mayor producción porque su gobierno no dice la verdad no es que no no estamos diciendo nada que sea mentira no confunda la gimnasia con la magnesia porque son dos cosas muy distintas una cosa es producción y otra cosa es exportación en verdad que la exportación venezolana en estos momentos se ha aprovechado de una situación de baja de la demanda es otra cosa distinta pero nosotros estamos haciendo la reforma comercial la reestructuración industrial precisamente para convertirnos en un país con una gran capacidad de exportación por ejemplo dentro de esa exportación que se ha incrementado está el aluminio y el aluminio no lo estamos restringiendo ni ha disminuido la demanda en Venezuela sino que ha aumentado la producción de aluminio y por eso estamos exportando más aluminio al exterior lo mismo podemos decir en materia de petroquímica o del petróleo etcétera etcétera ahora en los puntos donde no hemos podido crecer en mayor exportación es precisamente porque no hemos aumentado la producción eso si es verdad nosotros tenemos una serie de campos de exportación que no hemos podido aprovechar hasta en materia agrícola en materia de frutas y en otras actividades agrícolas consustanciadas con nuestro clima y con el trópico tendremos grandes posibilidades de exportar a los mercados del mundo pero no tenemos producción y en el campo industrial las industrias ineficientes que se han desenvuelto dentro del proteccionismo y los subsidios tampoco nos han dado posibilidades de exportación y eso es lo que estamos corrigiendo pero el hecho es que de mil millones de bolívares de exportaciones no tradicionales hemos llegado ya casi a los tres mil millones de bolívares y en este año superaremos los cuatro mil millones de bolívares eso es lo importante y eso es lo que nos da confianza y optimismo en el futuro de Venezuela ahora fíjese una cosa usted habla de privatización y en un editorial de Miguel Ángel Capriles que usted dice que es muy buena habla de la revolución de la privatización y dice que todas las otras cinco medidas del paquete han sido puestas en marcha menos la privatización ahora yo quería preguntarle si privatizar significa perder el control o solo dejar de ejecutar y por qué la privatización no va mire este es un tema con el que se ha querido especular y quienes mantienen los conceptos antihistóricos cuando hablan de privatización cree que es que Venezuela Venezuela va a poner en subasta su industria petrolera o su industria petroquímica o su industria minera del hierro y del aluminio no desde luego que repito tenemos que disminuir el tamaño del estado tenemos que reducir las empresas básicas a exclusivamente lo básico y dejar al sector privado nacional e internacional la explotación de industrias periféricas a las industrias básicas venezolanas de manera que la privatización va hacia aquellas empresas que están en manos del estado y que el estado no tiene por qué administrarlas ni conducirlas y el proceso de privatización se ha venido produciendo lo que sucede es lo siguiente que el proceso de privatización implica que haya gente dispuesta a comprar dispuesta a negociar bienes industriales o bienes de servicios en manos del estado y hasta que no haya una economía estable hasta que la gente no se dé cuenta que la economía venezolana tiene piso es cuando se verá llegar la inversión extranjera y es cuando se verá que avance el programa de privatización por eso nosotros en la próxima semana vamos a dictar el reglamento definitivo para el proceso de privatización y se va a aprobar seguramente en marzo en el congreso la ley que modifica el fondo de inversiones de venezuela para que se ocupe específicamente del proceso de privatización y eso lo estamos haciendo precisamente en el momento en que la inversión comienza a producirse en venezuela en que estamos acercándonos definitivamente a una renegociación de la deuda externa y en que tanto sectores inversionistas nacionales como sectores inversionistas internacionales se dan cuenta que venezuela es un país apto y propicio para la inversión usted dijo que la concertación no es cuestión de una vez usted ha intentado uno primero creyó que el más era importante más importante que el copay no le marchó pero usted es un intérprete yo leo los periódicos lo mismo que usted extraordinario yo voy a pedirle a usted que me haga una colección especial de lo que yo he dicho para yo aprender que es lo que yo he dicho aquí lo tiene el presidente además lo ha hecho yo nunca he podido decir que el más es más importante que el copay usted no lo ha dicho por Dios ni lo puedo dejar de entender lo que yo he dicho es que nosotros tenemos que ser lo más amplio en la conducción del país que nosotros no podemos más o copay usted empezó un guabineo fantoso con la concertación absolutamente falso yo he abierto las puertas y sería injusto que esto se dijera a todos los sectores tanto de la opinión política como a los sectores económicos como a los sectores sociales como a los sectores culturales del país si por algo se define mi política es por esa amplitud total y por esa flexibilidad para entenderme con todos los sectores de la nación a usted la concertación le gusta lo que pasa es que a usted no le gusta Sofía el ser tan amplio porque usted tiene sectores a los que no quiere ver para nada y que se le sale hasta confundir el retrato de Ortega con el retrato de Noriega usted sabe una cosa hasta allá llega la pasión usted sabe una cosa presidente que mucha gente no distingue demasiado la ética de Noriega con Ortega y yo creo y entre esa mucha gente está usted entre mucha gente entre esa mucha gente está usted lo digo todos los días y además lo he entrevistado y usted no me ha hablado tan mal de Noriega en eso estamos de acuerdo Sofía por una vez estamos de acuerdo eso no discutimos mire presidente me dicen que el tiempo se ha acabado cosa que lo siento mucho ahora yo quisiera preguntarle si nos distraernos de una compulsiva racionalidad en la entrevista irnos al fondo humano suyo que lo conozco muy bien gracias algo amable antes de terminar el programa dígame cómo siente usted cómo ha soportado usted tantas cosas injustas que se han dicho como usted sus frustraciones pero sus esperanzas yo le decía cómo se sienta ante 1991 90-91 yo le decía al comenzar la entrevista la impresión última que traigo la gente de mi pueblo lo que me pasó en Marquisimeto esto es lo que lo reconforta a uno frente a tantas canalladas de que son capaces los seres humanos uno se encuentra con el pueblo con la gente común con la gente que lo da todo sin pedir nada y eso es lo que lo reconforta y lo mantiene a uno en esta decisión de lucha mi significación como yo lo entiendo en estos momentos venezolanos es que me corresponde en este periodo presidencial de llevar adelante una transformación y una modernización de Venezuela que ponga a nuestro país a caminar firmemente hacia su futuro al tercer milenio de la humanidad yo aspiro que con lo que hagamos en este año estaremos abriendo las puertas de los jóvenes venezolanos para el año 2000 esto no es una frase retórica este es el compromiso con la historia Presidente mil gracias se han quedado muchísimas preguntas sin hacer pero que yo estoy seguro que inmediatamente el Presidente Pérez le hubiera encontrado la vueltiña como dicen los brasileros no hemos hablado de cultura entre otras cosas pero las ácidas las hiciste todas Sofía dejaste las bondadosas para después bueno Presidente para cuando es la próxima entrevista el problema en la cultura yo quiero aquí decir que si alguien merece un homenaje en este país en materia de cultura es Sofía Inver la obra que ha hecho Sofía Inver todavía no se le ha valorado en cuanto significa y así hay en Venezuela unos protagonistas del desarrollo cultural de hoy que esa es otra razón de optimismo porque si no hay desarrollo de los valores del espíritu de los valores de la inteligencia no hay desarrollo y la cultura es la base de todo el desarrollo nacional Presidente gracias ¿cuándo nos vemos? ¿cuándo es la próxima entrevista? bueno vamos a ver tengo que trabajar mucho y no debo no debo estar dando entrevistas todos los días no pero la próxima para mí bueno ya lo veremos gánesela me la he ganado gracias Presidente gracias a ustedes y por supuesto en Benevisión nos sentimos muy agradecidos por esa primicia que nos ha dado el presidente Pérez hoy 2 de febrero de 1990 y que nos ha jugado a la verdad y que nos ha jugado